Nosotros queremos que nuestros hijos estudian educación pública, eso es lo que queremos. ¡Queremos una vacante! Aquí estamos en Paseo Colón al 200, en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo en representación del bloque Frente para la Victoria, de la legislatura de la ciudad, junto con todo el consejo directivo de UTE, y varios de los padres víctimas de esta situación, con los alumnos que no han podido ingresar o acceder a una vacante en función de este nuevo modelo de inscripción online. Sí, estoy acá porque tenemos una hija de 5 años que pasaba a primer grado directamente. El año pasado no les hemos tenido ningún problema, pero este año no nos dieron la vacante. La vacante que me negaron después la encontré como remanente online. Nosotros vamos al Granaderos de San Martín, al jardín, desde Sala de 3. Estamos en Sala de 5, festejamos el lunes el egreso de los chicos, y el martes nos enteramos del desastre que había ocurrido con las inscripciones. La mitad de los chicos no tienen vacante y mi hija fue a parar a otro colegio. A otra primaria. O sea, la chica que me inscribió no sé qué hizo, porque yo me pude inscribir al 147 porque había colapsado el sistema online. La verdad es que no sé qué hizo. La realidad es que yo hice mi reclamo por todos los medios, y hoy no tengo una respuesta. Hoy. O sea, está por terminar el año, está por cerrar la escuela. Yo estoy proyectando siete años en nuestra vida. Tengo otra hija en el jardín, y es como, no hay respuesta. Hoy me llamaron por teléfono del gobierno de la ciudad para decirme que iban a evaluar mi caso y me daban una respuesta en una semana. Mi caso no se tiene que evaluar, porque mi hija de Sala de 5 entra por reglamento a primer grado. O sea, yo no necesito que evalúen mi caso. No hay otra solución más que me digan que se equivocaron, que me pidan no disculpa por todo el estrés que nos hicieron pasar y la pérdida de tiempo, y nos manden las listas membretadas. Yo lo anoté en Sala de 2, dos opciones, y no me salió ninguna. No me salió ninguna de las dos opciones que yo pedí, que eran a un radio de menos de 10 cuadras de mi casa. Me mandan otra vez al sistema de inscripciones, donde me salen dos opciones en La Boca, que son más de 20 cuadras de mi casa. Y hoy, para colmo, mirando otra vez a la página del Gobierno de la Ciudad, veo que una de las acciones que me habían dado, ni siquiera es un jardín que tiene Sala de 2. Desnuda, dos problemas. Por un lado, el fracaso del sistema de inscripción online, que nosotros lo dijimos hace dos meses, que nos parecía que podía ser un sistema, pero complementado, con un sistema presencial de inscripción o telefónico, para poder asumir todas las realidades complejas de un sistema de inscripción a las escuelas. En segundo lugar, también ponen al desnudo que hay un problema estructural de falta de vacantes en la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que hizo este sistema de inscripción fue visibilizar que hay un problema estructural de falta de vacantes. Y eso tiene que ver con que no hay la inversión en la educación pública necesaria para dar cobertura a todos los pibes y pibas que lo precisan. ¿Y qué encierra esto para nosotros? Una privatización encubierta de la matrícula de la educación pública. Lo que estamos registrando en toda la Ciudad de Buenos Aires es una gran angustia en las familias y una profunda preocupación porque esto se suma a una serie de medidas que ha tomado el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que realmente socavan al sistema público de educación, cercenando derechos, generando inequidades, que realmente, por un lado, afectan a las personas que hoy están sin la posibilidad de acceder a su vacante, pero además están afectando a toda la ciudad porque la educación es el futuro y si la afectamos cerrando cursos, cerrando vacantes, generando problemas de infraestructura, etc., realmente estamos generándole un problema a la ciudad en el futuro.